Música Bueno, la TCHO Tacana es el territorio, digamos, que viene de la provincia de Bélizurral, departamento de La Paz. Estamos trabajando con 20 comunidades. La pandemia le ha golpeado económicamente, entonces para ellas es una gran ayuda que ha venido en el tema de los hornos. Bueno, pues pensando en ellas, que hemos canalizado, hemos buscado, se ha podido lograr. Cada comunidad se ha construido, que son 12 comunidades más 5, en realidad 17 hornos que se han construido. En la construcción, en la elaboración del horno, participó en realidad toda la señora. Antes los hornos tradicionales, ya no se utilizaba bastante leña, utilizábamos bastante leña y ahora ya no. Música Me ha beneficiado mucho, me ayuda mucho en mi economía también, porque nos ayuda a nosotros, digamos, a generarnos dinero. Bueno, nosotros lo hacemos el producto para vender. Ha reducido el costo, digamos, de implementar la leña. Fue de mucha ayuda. Hacer también las masitas típicas que nos han dejado nuestras abuelas. Cuando hay cumpleaños, digamos, hacemos chancho, pollo. En las graduaciones también vienen a sal, lechón. En las masas hacemos el pan, tortillas, el bizcocho, el maicillo, torta de chocolate, torta de chila, torta de vainilla. Música Ha sido una gran cosa para mí, sé todo lo que, cómo se maneja. Me encanta, ¿no? Música 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 Música